Del amor, ahora espérame Brothers and sisters, bienvenidos más en adelante, cónganse cómodos, bienvenidos a mi dios madre del mundo de cultivo Un placer enorme para mi hoy compartir con ustedes este video porque me encuentro en la ciudad de Atariwa, Araure, estado portugués Que es una ciudad del centro occidente de mi país, una ciudad con aproximadamente 270 mil habitantes Una ciudad del llano venezolano que es considerada como el granero de Venezuela Esto debido a su alto desarrollo en la producción agrícola Por ende, una de las ciudades más importantes de Venezuela porque es una de las ciudades donde se produce gran cantidad de la comida de todo el país Inclusive, surte gran parte de la comida del continente sudamericano Otra de los datos de esta ciudad, por lo cual se llama Atariwa, Araure Es porque la ciudad de Atariwa a partir de los años 60 su crecimiento fue tan exponencial Que comenzó a limitar con la ciudad de Atariwa y estas dos se convirtieron en ciudad gemela Y es muy curioso porque no las delimita un peaje, no las delimita una frontera física como tal Simplemente una frontera imaginaria De hecho, yo estoy ubicado en la plaza José Antonio Páez Y yo te quiero mostrar esto que está acá Esto que está acá es el monumento del Mojón ¿Qué es el Mojón? No es lo que tú estás pensando, cochinito No, 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 no es eso El Mojón es una línea topográfica que divide de forma imaginaria una frontera Entonces, literalmente, si yo estoy parado aquí en el Mojón Si me voy para este lado, estoy en Araure Pero, si caminamos para acá, estamos en Atariwa Es decir, toda la ciudad es delimitada o es dividida por una línea imaginaria De hecho, como dato curioso, me contaban los panas que aquí pasan pelómenos Como por ejemplo, hay una escuela en donde una parte de los salones está en Acariwa Y otra parte de los salones está en Araure Entonces, perfectamente, el lunes podrías tener clase en Acariwa Y de repente, en día martes, tienes clase en Araure Así de curioso, así de rara es esta ciudad Por eso le llaman ciudades gemelas Así que es normal decir que estás en Araure o que estás en Acariwa O decir Acariwa Araure Pero bueno, basta de tanto cuento El video de hoy lo estoy haciendo porque estoy en esta hermosa ciudad Una ciudad, además que aquí es hermosa la ciudad Tiene una gente maravillosa, una gente extraordinaria Que te atienden con un amor y con un gusto increíble Y hoy vamos a estar dando unas vueltas por toda la ciudad Mostrándote los sitios más icónicos Así que, bienvenidos al mundo de cultivo Quiero que conozcas a Acariwa Si tú eres de acá, Acariwa, y tienes algún dato que agregar a esto de la ciudad gemela Déjamelo en los comentarios Y si no eres de Acariwa y quieres saber algo más, también Puedes dejarlo en los comentarios y nada Este es el mundo de cultivo Bienvenido, vamos a dar una vuelta por la ciudad de Gemelas Estoy ahorita en un punto de la ciudad Que se llama el Monumento de la Espiga Que es este monumento que está a mi espalda Es un monumento que representa muchísimo a esta ciudad Fue levantado por el caraqueño Gustavo Legorvuru Un arquitecto que hizo esta obra a petición de en aquel momento Presidente Luis Herrera Camping Que mandó desde el año 1979 hasta el año 1985 Y que además es oriundo de acá, fue Estado portuguesa Estas construcciones comenzaron en el año 1981 Y terminaron en el año 1982 Y nada, esto es un monumento que le hace honor a la actividad de la agricultura Que es la actividad económica principal de este territorio del Estado portuguesa Que además es un monumento que mide 40.88 metros de alto de puro concreto Si uno lo ve de cerca está un poco deteriorado por el tiempo Porque está la intemperie Pero no deja de ser un monumento imponente Un monumento bastante importante para la ciudad Y que representa uno de los puntos turísticos Que si vienen para esta ciudad Pues evidentemente tienen que pasar por acá Y tienen que tener su respectiva puro Ahora estoy en la Redoma Mamanico Eso que tienes aquí atrás es una escultura de más de 30 metros de altura De José Antonio Páez Es una de las esculturas también icónicas de la ciudad De hecho cuando entras a Carigua Te encuentras a esta escultura Y si buscas cualquier información de la ciudad Te va a aparecer referenciada esta estatua de esta Redoma La realizó el escultor Orlando Mascareño Que es oriundo de acá, portuguesa En conmemoración a, por supuesto, José Antonio Páez Y de hecho esta no fue una escultura hecha por el Estado No fue gubernamental Fueron varias personas que participaron Habitantes de la localidad Empresarios Me imagino que también el Estado participó Pero el proyecto era de este escultor Y luego ya por ahí viene el año 90 Comenzó este proyecto Y cuando ya por fin consigue el apoyo monetario Para levantar esta escultura Ya en el año 92 estaba lista e inaugurada En este momento la están remodelando Me dicen que van a colocar como un engramado Van a colocar como unas decoraciones Van a embellecer esta área Para conmemorar a esta escultura Que es hermosa Y que además adorme la ciudad Y que además te da la bienvenida a Carigua Seguimos dando vueltas Y seguimos conociendo esta hermosa ciudad Del llano granero de Venezuela Llegamos a otro punto importante de la ciudad Y me parece que este punto No es solamente importante para esta ciudad Es un punto súper importante para todo el país Y estamos en el monumento El túmulo O mejor conocido como El monumento de la batalla de Araure Este monumento data de los años 60 Aproximadamente de 1961 Cuando fue inaugurado Y básicamente Que rinde un homenaje A lo que fue la batalla de Araure Una de las batallas más importantes Para la independencia de nuestro país Y que se libró El 5 de diciembre de 1813 Una batalla que duró aproximadamente 6 horas Y que según los libros de historia Fue de las únicas batallas de independencia Que Simón Bolívar libró cuerpo a cuerpo Donde realmente él batalló cuerpo a cuerpo Contra las tropas españolas Y que resultó por supuesto victoriosa Las tropas nacionales Y fue la batalla que evitó Que los españoles avanzaran en su campaña A Valencia Y que posteriormente Esto colaborara a ganar la batalla de la independencia Y así lograr la independencia de Venezuela Y es uno de los motivos Por el cual este monumento Es un punto turístico importantísimo No solamente para las personas de la localidad Para las personas de esta región Sino además para todos los venezolanos Y todos los turistas que venimos a esta ciudad Es un monumento que no es tan grande Pero que realmente su importancia Y su valor histórico Es increíble y vale la pena Cuando visites esta ciudad Venir a este monumento De hecho este monumento Representa al general Paez Y a las tropas patriotas Que lo acompañaron En esta batalla Que como te dije Fue una de las más importantes Pero que además Curiosamente les digo Es una de las batallas Que poco se habla En la historia venezolana Pero fue de las más importantes Que libramos en nuestra independencia De hecho A pesar de que este monumento Este espacio Fue inaugurado en los años 60 Justo ahora Cuando yo estoy grabando esto En el 2023 Han comenzado unas obras De reparación y de remodelación Por lo que seguramente Vas a ver que está bien pintadito Está bien bonito Porque este espacio Lo están recuperando Debido a su valor histórico Así que nada Yo me estoy vacilando un poco El calor de esta ciudad Que yo creo que estamos A 60, 65 grados No sé 100 grados Podemos estar en este momento No sé si lo notan Pero estamos sudando a chorro Yo voy a seguir Dando unas vueltas Por la ciudad Vamos a seguir descubriendo Un poco de la historia De Acarí, Guayaraure Del estado portuguesa Y nada De repente por ahí Nos echamos una fría Porque ya el calor está Que quema Mira, yo no sé De verdad Si es el calor Tan insoportable Que hace en esta ciudad Calor Arrechísimo Que hace acá O es que están recién Asfaltando esto Pero yo quiero que vacilen Cómo está Mira cómo está esto Vamos a ver si se ve Cómo me queda el dedo Manchado Y de hecho yo estoy caminando No sé si logran ver aquí Parte de la suela De mi zapato Pero ya dejé Me había suela del zapato Y el piso está así Como húmedo Quiero pensar Que es que asfaltaron Ese poco Y yo de abusador Estoy caminando por aquí Y no debería Pero me pareció curioso Me pareció curioso Que pareciera Que el piso se derrite Llegamos a esto Que se llama La quebrada de Araure Me comentaba Héctor Que esta quebrada Atraviesa toda la ciudad de Araure Y es un punto Que decidimos pararnos Y mostrárselo Es bastante curioso Bastante interesante Porque son las únicas Aguas cristalinas De la ciudad Así públicamente Héctor me comenta Que aquí la gente Viene a bañarse De hecho te voy a mostrar Allá Y aquí al lado Hay gente bañándose Niños Mira ya hay un señor mayor La gente bañándose Sin problema Qué bendición De esta gente Brother Que tiene su piscina natural La avenida Ese es su chapuzón No se dejen confundir Con el color De verdad Yo ahorita me bajé Me acerqué Toqué el agua Y metí las manos Y de verdad Que es un agua limpia Un agua que viene De una quebrada De una caída De agua por allá Al final Y pues trae agua Fresca De manantial Me decía Héctor Que hay un dicho Que dice Que si te bañas En esa agua No se va más nunca De Carigua Arabre No se va más nunca De Carigua Arabre Que se baña En la quebrada De Arabre Se enamora De portuguesa Y no se va más nunca Tú te has bañado aquí Héctor Me contabas Por supuesto No hemos bañado Y este espacio Es reciente Lo han recuperado Está bonito Es un ambiente Bien recreativo Y por supuesto Aprovechar de refrescarse Del calor Es lo que le decía a ustedes El calor de esta ciudad Mi pana No juega Carrito Aquí de verdad Hace calor Que mejor manera De refrescar Recuerda que como están Ciencias de allá atrás Vienen y pasan la tarde Son bendecidos Porque es un agua Que está garantizada Que es un agua limpia No es un agua No es un agua Que lo haga No es un desagüe No es un agua contaminada Es un agua totalmente cristalina Donde la gente puede Venir a bañarse Es público Es gratuito Está en plena ciudad Y lo más interesante Atraviesa toda Arabre Desde la punta Y pasa por toda la ciudad En cualquier parte De la ciudad Donde esté la quebrada La gente puede ir Y bañarse Y bueno Qué chévere Que las autoridades Están pues Recuperando esta zona Que también estuve leyendo Por ahí Que es una de las principales Atracciones de entretenimiento De los locales de acá Así que bueno Seguimos dando vueltas Por Arabre a Cariwá Jepi Realmente el agua está De pana De pana Que está cristalina Tú sabes que cuando el agua Está medio contaminada Huele Huele No el olor al agua Es suciido Lo de aquí El olor está limpio Y tú la agarras Y de verdad Está cristalina Y es fresa Es agua fresca Provoca echarme un baño Lo que pasa es que me da un poco De temor De que el mito sea verdad Y que después No me vaya a querer ir De Arabre Y bueno Yo quiero llegar a mi casa Qué mejor manera de terminar este video Que en el templo De mi deporte favorito Como lo es el fútbol El estadio general José Antonio Páez Casa y sede Del equipo portuguesa Fútbol Club Que evidentemente Es el equipo profesional De fútbol Del estado Portuguesa El fútbol acá Es una disciplina Súper importante Para esta población Porque bueno El equipo portuguesa Es el equipo El primer pentacampeón De Venezuela Es un equipo Que pertenece A la primera división Del fútbol profesional Venezolano Es un equipo Que ha jugado Libertadores Es un equipo Que tiene una historia Que tiene una trayectoria Y por ende Este es un estadio Que alberga Más de 14 mil personas Y que casi siempre Cuando juega el equipo El estadio llena En su totalidad Y su capacidad Es muy bonito Porque en Venezuela El fútbol es un deporte Tan vistoso Como en otros países Y que un estadio completo Se llene en cada partido Es una tarea Bastante difícil Este fue un estadio Que es su primer juego Fue realizado En el año 1971 Un juego que se jugó Contra el equipo de Valencia Según estuve leyendo la historia Así que bueno Es llamado al general José Antonio Páez Como muchas de las cosas Del estado portugueso Este es un estadio Que tiene una historia Bastante Bastante bonita Y bastante particular Por ejemplo En este estadio Jugó En algún momento Yari Siño Y Pelé Con la selección Brasilera de fútbol Así que Acá Hemos tenido la presencia De personalidades En el fútbol Así como también Varios jugadores Del equipo portuguesa Fútbol Club Han sido Bastante importante Por ejemplo De acá de portuguesa Vienen la familia Lucena Franklin Lucena Y los jugadores Lucena De acá el estado Portuguesa Es el arquero Rafa Rombo De Turén Así que bueno Esta ciudad Este estado Tiene una tradición Futbolera Bastante interesante Y tiene un estadio Muy bonito Así que para mí Ha sido un placer Mostrarles parte De esta hermosa ciudad Queda mucho por mostrar Quise mostrar Como que los puntos Más icónicos Y lo más importante De la ciudad Pero prometí volver a venir Porque hay muchas cosas Que quedaron pendientes Por conocer Muchas cosas Que quedaron pendientes Por documentar Pero por ahora Yo me despido Esto fue todo Por este video Me voy a quedar Un rato Contemplando Esta belleza De estadio Y nada Que te voy a decir Yo a ti Que estés pendiente De los próximos videos Porque venimos Con cosas Súper interesantes Vamos a seguir Recorriendo Venezuela Vamos a seguir Recorriendo lugares Vamos a seguir Buscando historias Interesantes Y por supuesto Vamos a seguir Buscando comida Suculenta En todas partes Del mundo Quédate pendiente De más contenido Del mundo de cultivo Suscríbete Déjame tus comentarios Y nos vemos En un próximo video Chao Chao